bienvenido carlos eduardo botero a latinoamérica de moda que gusto que honor que placer tenerte en el podcast admiro muchísimo lo que has hecho en la moda en latinoamérica para mí in exmoda es una plataforma que que ha abierto tantos caminos para tantos diseñadores para tantas personas en la industria en la moda que de verdad es pura inspiración para mí y tenerte hoy aquí conversar un poco sobre el camino que tiene el mundo de la moda en latinoamérica es todo un honor bienvenido carlos muchísimas gracias muy contento de estar con ustedes hoy conversando un saludo muy especial a todos los oyentes de américa latina y pues muy complacido de poder seguir dándole impulso a toda la moda latinoamericana que consideramos que está viviendo un momento muy muy especial y esto hace que nuestros países tengan una gran oportunidad de compartir sus raíces compartir sus orígenes a través de la moda con muchos consumidores alrededor del mundo totalmente la verdad que si es un momento sin sin nunca antes visto donde además todas las plataformas y las marcas se han visto como muy hacia entender y bueno en el último año decir ok el del mundo digital ya no somos nada más lo que estamos haciendo local ya no está nada más esto entonces ha crecido muchísimo y estamos en los ojos de también muchísimas más personas carlos para comenzar me gustaría preguntarte cómo comenzó carlos a involucrarse en el mundo de la moda yo tuve la oportunidad de trabajar en la asociación nacional de empresarios de colombia que se llama andy y la andy funciona por cámaras sectoriales y yo fui el director de esa cámara del sector textil y confección durante ocho años y de esta manera ahí empecé a conocer el sector el mundo de la moda pero desde el desde la mirada industrial así y de esa manera pues tuve la oportunidad de conocer de muchos empresarios más que diseñadores y de esta manera pues me invitaron a participar en el proceso de escogencia del nuevo director de inex moda esto te estoy hablando del año 2008 en el mes de agosto el primero de agosto fui pues seleccionado como el nuevo presidente de inex moda así que llevo 12 años largos al frente de inex moda y ha sido una experiencia muy valiosa porque he podido complementar ese conocimiento industrial digámoslo así con todos los componentes adicionales del mundo de la moda lo cual me ha permitido pues tener una visión mucho más amplia y pues todos los aprendizajes que he podido tener conocer personas maría maravillosas en este ejercicio del liderar a inex moda recordar que inex moda tiene su sede en la ciudad de medellín colombia somos una fundación privada sin ánimo de lucro no somos una organización gremial nosotros trabajamos para conectar y transformar a los actores del sistema moda y lo hacemos a través de eventos empresariales y ferias y a través de programas de formación de consultoría que permitan que el sector sea mucho más competitivo tenemos como lo dije en nuestra sede en la ciudad de medellín colombia pero desarrollamos programas en distintas ciudades de nuestro país e inclusive hemos hecho algunos programas en otros países de américa latina y te quiero preguntar ahorita porque claro yo inexmo cuando yo llego y escucho por primera vez el nombre inexmo fue gracias a colombia moda que es esta plataforma de pasarelas increíbles donde o sea joana ortiz andrés pajón y claro y que además son eran o sea es que son unas pasarelas espectaculares bueno ayer estuve casualmente con aldo de canis gran fotógrafo que ha reseñado y justamente hemos hablado mucho hablamos en un episodio que lo tuve aquí en el podcast de que yo siempre le digo tú puedes contar la historia de la evolución de la moda a través de tus fotos de street show que empezaron justamente en colombia moda pero te quería preguntar este después de este año que pasamos el 2020 que tanto cambió y obviamente cosas como colombia moda han ido cambiando las plataformas las pasarelas como como actualmente está haciendo inexmoda para seguir apoyando a los diseñadores desde el punto de vista digital que es que es lo que hoy en día podemos hacer que justamente estábamos hablando carlos y yo antes de que bueno que estamos en este proceso de que nos cierran nos abren salimos nos salimos y todo esto entonces como que está haciendo inexmo en este momento y antes de pasar a ese punto recordar que como tú bien lo mencionaste pues inexmo a través de su plataforma de colombia moda que lleva más de 30 años haciéndose ha podido precisamente ser ese trampolín para grandes diseñadores de nuestro país mencionaste ahorita unos pero me iría mucho más atrás como una silvia cherazi maria luisa ortiz olga piedraíta estas plataformas han sido muy importantes para estos diseñadores hasta los que tenemos hoy en día como mencionadas a joan ortiz andrés pajón andrea landa muchos diseñadores más jóvenes que están en esta tarea nosotros entonces a raíz de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial por el cobit 19 el 16 de marzo del año 2020 cerramos las oficinas cierto en ese momento pues se empezó a llegar el virus a nuestro país y nosotros de manera preventiva y siempre pensando en proteger a nuestro equipo de trabajo fue que tomamos la decisión de cerrar a inexmoda el 16 de marzo del 2020 e inmediatamente creamos todo un esquema de cómo íbamos a manejar esta situación creamos tres grupos de trabajo un grupo de trabajo que se encargara de liderar todo lo que era la crisis la relación con los bancos la reducción de gastos que podíamos hacer para manejar como el flujo de caja de nuestra compañía estar atento a cualquier tipo de ayuda que viera el gobierno local o nacional otro grupo que se encargara de estar muy atento de nuestros propios colaboradores como estaban en sus casas como estaban las condiciones laborales como los podíamos apoyar inclusive con algunos les mandamos escritorios sillas para que pudieran estar más cómodamente trabajando y también ese mismo grupo otras personas dedicadas a estar en contacto con nuestro ecosistema empresarial qué información les podíamos entregar y ahí utilizamos muchísimo todas estas herramientas tecnológicas el zoom los instagram lives para entregarles información de cómo poder reinventar sus negocios de cómo poder transformar lo que estaba sucediendo cómo entenderlo si bien estábamos en momentos de altísima incertidumbre cómo aprovechar también las oportunidades y un tercer grupo que se dedicó a estudiar qué estaba pasando en el mundo concretamente en los programas de formación y de ferias en países que ya habían pasado por esta situación antes sobre todos los países asiáticos nosotros pertenecemos a dos grandes asociaciones mundiales una que tiene que ver con la industria de la confección que se llama la IAF y otra que tiene que ver con la industria de ferias que es la UFI y ellos se hicieron también muchas actividades para entregar información entonces estos tres grupos nos permitió hacer un trabajo focalizado precisamente pues para avanzar el año iba empezando pues vuelvo insisto acuérdate que hace un año el mundo se iba a acabar hace un año si sacábamos la mano el virus no la comía en una época de muchísimo temor muy infundado por el poco conocimiento que teníamos del virus era una cosa totalmente nueva entonces empezamos a trabajar empezamos como a entender y más o menos en abril fue cuando empezamos a hablar venga hagamos colombia moda digital trabajémosle al tema inex moda como esa institución líder en colombia de la industria de la moda tiene que jugarse su reputación tiene que jugarse su liderazgo para hacer cosas extraordinarias y hoy más que nunca tenemos que mandar un mensaje de esperanza de optimismo de levantarle el ánimo a la gente de darles oportunidades de trabajo y por eso fue que el 14 de mayo anunciamos que realizaríamos colombia moda digital en las mismas fechas que lo teníamos programado inicialmente y en el mes de julio nos dio muchísimo gusto poder presentar a colombia moda digital con los tres ejes negocios conocimiento y moda y entretenimiento y de esta manera lograr mandar un mensaje de esperanza pero también oportunidades de negocio y como fue digital pudimos también llegarle a muchas más personas en el mundo donde le pudimos compartir el gran talento que tiene nuestro país con las marcas que participaron y con los diseñadores que nos acompañaron sí y este año porque justamente estábamos hablando tuvimos en entrevista también a la cofundadora por decirlo así de el MOWIC que es la semana de la moa en montevideo y justamente lo que es uno que nos hablaba nos decía andre la asistencia el alcance digital que tuvimos en la plataforma fue muchísimo más grande porque obviamente a nivel digital le podemos llegar y el editor que está en París no se tuvo que mover, sino que simplemente se conectaba y de esa forma a nivel de exposición estamos llegando a mucha más gente, entonces ¿cómo ha impactado esto? Yo creo que de forma positiva a los diseñadores y cómo ha sido esa evolución y cómo lo han tomado también porque me toca mucho hablar con los diseñadores que ellos, la gente ama el desfile ama el desfile por todo lo que el momento y la cosa y el evento y el show pero al final creo que esto es una alternativa que te está ayudando a amplificar tu marca y a llegar a unos lugares donde antes no habías llegado, ¿cuáles eran los resultados y cuáles han tomado ustedes los próximos pasos que se van a hacer en relación a esto? O sea, este año 2021 tendremos Inexmoda tenemos Colombia Moda Digital otra vez ¿cómo va a ser? Muy bien un tema que acabaste de mencionar y que menciona la colega de Uruguay precisamente nosotros logramos tres veces más alcance ¿cierto? pero te hablo solamente las plataformas de nosotros ni siquiera las plataformas de los diseñadores y las marcas ¿sí? entonces logramos mucho más alcance que fue lo que mencioné ahorita segundo bondades del mundo digital lo que tú acabaste de mencionar ese conferencista que hace rato habíamos querido traer al pabellón del conocimiento que nos compartiera sus experiencias pero por problemas de agenda por problemas de costos no estaba siendo fácil que nos acompañara en Colombia Moda o en Colombia Tech pues a través de la virtualidad lo pudimos conectar desde la comodidad de su casa o su oficina y nos pudo acompañar en conferencias espectaculares y ahí tuvimos más de 70 mil personas conectadas solamente en el pabellón del conocimiento otro tema importante y tú recuerda que el dolor de cabeza grande para los organizadores de las semanas de la moda es los asientos en primera fila ¿sí? porque todos nos creemos que nos merecemos estar en primera fila ¿sí? como digo yo todos nos creemos VIP hasta que nos llegan las invitaciones entonces eso siempre ha sido un dolor de cabeza muy grande pues porque nosotros como organizadores quisiéramos que todo el mundo se sintiera cómodo que se sintiera tranquilo pero son limitadas las sillas que existen en una pasarela con el mundo digital ¿cierto? todos estuvimos en primera fila en la comodidad de nuestra casa claro ¿sí? entonces estoy hablando de temas de fondo y temas de forma también hay que reconocer la capacidad creativa de resiliencia y de adaptación de las marcas y diseñadores que participaron en Colombia Moda porque nosotros anunciamos el proyecto en mayo y la feria fue en julio solamente dos meses y hubo realmente unas presentaciones espectaculares ¿cierto? donde mostraron toda esa capacidad de de enlazar el mundo digital ¿sí? y eso fue pues maravilloso muchas empresas se arriesgaron a participar en la parte de negocios y aquí uno de los grandes aprendizajes es velocidad adaptación y riesgo y nosotros por eso en el en el manifiesto que hicimos de Colombia Moda una de las frases que decíamos es preferimos arriesgarnos haciendo cosas perdón preferimos equivocarnos haciendo cosas que paralizarnos pensando ¿sí? y esto fue parte de lo que pasó con Colombia Moda 2020 y en el año 2021 pues teníamos las mejores intenciones de hacer Colombia Tex en enero que es la feria de insumos de la industria de la confección es la que da el inicio al año textil en América Latina pero hubo un pico muy fuerte en el mes de enero que nos llevó a que tomáramos la decisión de aplazar el componente físico de Colombia Tex para el segundo semestre del año e hiciéramos solamente el componente digital de Colombia Tex pero ahí ya estamos hablando de una segunda feria digital ¿sí? por lo tanto ya teníamos un aprendizaje de lo que teníamos que mejorar de la primera versión los empresarios y los compradores participantes también ya tenían una segunda oportunidad de estar por lo tanto hicieron mejoras por lo tanto hicieron muchos más avances de lo que fue su experiencia en Colombia Moda Digital 2020 y ahorita vamos para la tercera feria digital que esperamos poder realizar conjuntamente con la feria física del 27 al 29 de julio en la ciudad de Medellín y lo que hicimos fue juntar lo que no pudimos hacer en enero del componente físico de Colombia Tex juntarlo con Colombia Moda y por eso vamos a tener dos ferias en el mismo espacio la parte digital desde el 19 de julio hasta el 3 de agosto y la parte física del 27 de julio al 29 de julio en la ciudad de Medellín en Colombia entonces ya uno empezar a hablar de una tercera edición digital nos trae muchas experiencias tomamos lo mejor que hemos nosotros hecho con Colombia Moda pero incorporando los elementos del mundo digital por eso hablamos precisamente de lo que es el mundo físico y digital cómo se va a juntar en esta versión vamos a tener por ejemplo desde el punto de vista comercial todo lo que es el stream shopping que tú sabes que ha sido muy valioso y las marcas han avanzado muchísimo de esta manera cómo pueden ir mostrando prendas y que la gente vaya a ir comprando todo desde el punto de vista digital la puesta en escena desde el punto de vista entretenimiento y de pasarelas el foco será el mundo digital y tendremos algunas personas en el mundo físico con un aforo obviamente limitado respetando y guardando siempre los elementos de bioseguridad porque al final del día recuerda que lo más importante aquí es que estemos cuidados y es la salud y la seguridad de todas las personas que nos visitan entonces el componente digital será una base muy muy poderosa de lo que va a ser Colombia Moda manteniendo el eje de negocios el eje de conocimiento y el eje de moda entretenimiento y yo te escucho y o sea pienso en el futuro en el sentido que pensábamos que estaba muy lejos y que nos llegó mucho antes de lo imaginable en el sentido de que a nivel de rentabilidad justamente lo que tú estás diciendo de hay veces que no podemos traer este speaker o tener este buyer porque obviamente bueno hay ciertos costos e incluso las mismas tiendas departamentales o sea los mismos editores del mundo que queremos que estén presentes que vean lo que está pasando no tienen no pueden porque bueno es una sola persona y son ocho horas de vuelo diez horas de vuelo este tipo de cosas y hoy en día creo que es importante que pensemos en general todas las plataformas en que si el componente físico es importante es relevante trae una experiencia diferente pero el digital es algo que te ayuda a impactar y amplificar y a llegar a lugares donde quizás no estás pensando y eso desde hacerlo live hasta poder verlo a otra hora que creo que en algunos momentos en esta adaptación todos vivimos eso de pero será que lo permito que lo vean después o no y al final sí porque cada quien tiene creo que todos vivimos en esto de adaptarnos a la forma de trabajo y a la forma de hacer de cada uno justamente lo decías cuando mencionabas o sea esta velocidad esta adaptación creo que nos tocó nos tocó a todos y Carlos te quiero preguntar para las marcas que están empezando que obviamente les tocó esto y muchos decían wow este era el año que abría mi tienda o este era el año que hacía esto y tú teniendo como esta experiencia viendo lo que pasa en Inexmoda y teniendo las plataformas sobre todo que me encanta es la parte de conocimiento y poder ayudar y educar y compartir conocimiento con diseñadores y personas que están involucradas en la industria ¿qué crees que es lo más importante a la hora de comenzar en esta industria que en Latinoamérica estamos creciendo yo siento que estamos creciendo rápido yo siempre hablo siempre hablo de Colombia como un referente para todos los países porque para mí ha marcado mucha pauta han abierto caminos la forma en como hacen las cosas yo siempre digo que entes como ProColombia como la Cámara de Comercio ustedes al apoyar a los diseñadores y a la gente que quiere involucrarse ayuda a que obviamente veamos un crecimiento y a darle la relevancia que al final es una industria que mueve mucho dinero entonces a nivel país es importante entonces ¿qué le dirías tú como estas marcas que están empezando ¿cómo empezar? ¿qué tener en consideración para poder ver futuro y no cerrar o no decir bueno hasta aquí llegué? cuando uno mira el tema de emprender ¿cierto? el emprender tiene ciertas características ¿sí? la persistencia la capacidad del manejo de la frustración por eso es muy importante que cuando yo tomo la decisión de emprender ¿sí? esté conectado con mi propósito porque de nada me gano yo en montar un negocio si yo no vibro con él y solo pienso que es que quiero montar un negocio para ganar dinero ¿sí? el dinero es una consecuencia de lograr desarrollar mi propósito a través de ese emprendimiento pero cuando yo pienso solamente es que yo voy a montar este negocio solamente para ganar dinero con seguridad no va a ser exitoso claro o va a tener éxito muy en el corto plazo ¿cierto? porque de pronto su aspiración económica es corta y dice no pues ya tengo unos pesos y entonces después ya que más hago pero cuando tú estás conectado desde el propósito uno te va a permitir mantener ese apasionamiento y ese espíritu emprendedor que te permita atravesar por estas crisis por estas complejidades que estamos viviendo hoy te va a permitir levantarte cuando un día veas que tu negocio como que no le encuentras el camino te va a permitir levantarte para ser mucho más creativo mucho más resiliente sobrepasar la frustración entonces por eso el emprendedor tiene que partir de la base de su propósito ¿cierto? y preguntarse ¿por qué estoy montando este negocio? y cuando yo defino el por qué el para qué y el cómo se desarrollan después pero aquí tiene que partirse desde ese propósito que se conecte con mi propósito como emprendedor ¿sí? porque eso es lo que me va a permitir a mí mantener una compañía andando sin límites con toda la pasión del mundo y poder sobrellevar todas las vicisitudes y todas las complicaciones que tienen los negocios hoy en día y el desarrollo de la actividad profesional entonces yo diría que tenemos que empezar por ahí desde el propósito que esté conectado mi propósito con el propósito del emprendimiento que estoy teniendo me encanta eso que dices sobre todo de vibrar con él y la parte del propósito porque siento que muchas veces y hace poco me lo comentaba alguien me hablaban del mundo de la moda y creo que se me acercan muchas chicas sobre todo y me dicen Andrés que yo quiero estudiar moda pero en mi casa me dicen que eso no es una carrera o que cómo voy a vivir de eso o que por qué quiero ser diseñador y la verdad es que yo no quiero ser diseñador porque no se me da y parte de la gente que conoce como mi trabajo que es más enfocado en la parte del marketing del negocio dicen guau es que se puede hacer mucho más y el propósito de Latinoamérica de moda que lo hablábamos al principio es eso es ayudar a crecer la industria pero también es eso darle como más visibilidad porque muchos tienen esa pasión por dentro y eso es lo que se necesita para mí en el mundo de la moda obviamente al final hay un negocio hay cosas atrás pero la pasión que siente la gente que trabaja en esta industria y me pasa cuando conozco diseñadores o cuando entrevisto personas y por eso me encanta la plataforma del podcast tú lo sientes y lo entiendes y ahí es donde tú dices ahí se esconde todo el mundo quiere saber cuál es el secreto del éxito y yo digo que es que no no hay secreto es algo que vibra por dentro y es algo que tiene cada quien y por eso lo ves en cada cosa que hacen para mí yo siempre he dicho la moda para mí es arte y es arte porque es una pasión expresada en piezas siempre lo siempre lo lo he visto como muy así entonces me encanta que eso que que comentas de porque es lo difícil de emprender también sobre todo que podemos tener personas que nos inspiren hombre a mí me gusta lo que hace tal persona aquella la otra pero al final del día la pregunta que tenemos que hacernos es esto se conecta con mi propósito cierto y desafortunadamente desafortunadamente la moda hay veces es vista como un tema muy trivial como muy light muy superficial y por eso seguramente a esta niña le dicen en su casa que cómo va a estudiar moda que eso no es una carrera me pregunto yo si es que la familia de esa niña vive desnuda cierto porque con seguridad alguna prenda tiene que ponerse y esa prenda que se pone la familia de esa niña la diseñó alguien la confeccionó alguien entonces la moda hay veces cae desafortunadamente en eso tan trivial pero cuando tú empiezas a meterte en este negocio a entender lo que es un diseño a entender los números el impacto que tiene el diseño en el mundo si uno se levanta todos los días desde que abre los ojos todo lo que nos rodea está impactado por el diseño la cama donde dormimos si dormimos en el piso en el piso que dormimos si tenemos la oportunidad de tomar un desayuno en los platos que nos sirvieron el desayuno con la toalla que nos bañamos si con el baño entonces el impacto de la moda y la fuerza de la moda es muchísimo más importante de lo que hay veces nosotros mismos nos encargamos de decir por eso la trascendencia de la moda es altísima es altísima y a mí cuando me preguntan que cuál es el futuro de la moda yo digo hombre la moda tiene mucho futuro salvo que empezamos empecemos a ver gente desnuda en la calle y tú podrás vestirte de la manera más sencilla del mundo o de la manera más sofisticada del mundo pero hoy en día con la tecnología todos tenemos la oportunidad de entender cómo están las tendencias y eso ha permitido que hoy tengamos mucha más democratización de la moda lo hablábamos con Ana Torrejón directora de la Oficial Argentina que ella justamente decía es que pensamos que la moda nada más es la tendencia es lo que vemos en la pasarela y la verdad es que hay moda en la tienda de zapatos de la esquina donde venden diferentes tipos de zapatos ortopédicos por ejemplo ahí hay moda porque obviamente le meten esa idea hace poco hablaba con un amigo que está diseñando una marca pensada para personas con discapacidades y él decía pero es que yo quiero vestirme cool pero si tengo ¿sabes? no sé ciertas cosas que necesitan diseño que está pensado más a nivel técnico pero no porque sea más técnico no tiene que ser cool o que tenga ciertas cosas que vayan con las tendencias o sea la verdad es que es eso o sea hasta que no veamos a la gente siempre siempre todo y creo que los cubrebocas fueron una una demostración de eso la capacidad de invención que tiene esta industria que desde su ADN es una industria que permanentemente tiene que estar cambiando solamente para ponerlo en un contexto global acuérdate que hablamos de dos colecciones al año ¿sí? por lo tanto de por sí esta industria tiene que cambiar mínimo dos veces al año obviamente ya con el ingreso pues del fast fashion y todo eso pues vemos que cada 15 días hay una nueva colección pero pongámoslo solamente en el contexto tradicional así que es muy interesante ver cómo la capacidad de resiliencia de esta industria ha sido creando tapabocas cómo ha sido poniendo sus plantas a producir ropa para el sector salud cómo ha entendido que yo no tenía nada asociado al mundo digital y cómo en una velocidad increíble hoy estoy vendiendo a través de las plataformas digitales entonces esta industria es supremamente valiosa para la humanidad es supremamente valiosa para todo lo que hacemos y por eso la mirada sistémica de lo que es la moda es lo que nosotros promovemos desde Inexmoda porque entendemos que la música el arte el cine la gastronomía el turismo la industria cosmética la joyería todo hace parte del sistema moda y esto te abre inmediatamente el mundo ¿cierto? y no pensar solamente en trapos sino entender ¿sí? que meterse en el mundo de la moda tiene que abrirnos la mente para entender todos los aspectos que nos impactan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y eso es muy valioso y es muy bonito de la industria a la moda Carlos te quiero preguntar ¿cómo? o sea cada uno de nosotros desde donde estamos ¿cómo podemos ayudar al crecimiento de la industria en Latinoamérica? ¿cómo ves tú o sea de las personas que nos escuchan que tenemos desde estudiantes personas que ya trabajan en la industria personas que quieren trabajar en la industria profesionales que ya hacen otro tipo de cosas ¿cómo cada uno de nosotros puede ayudar a que esta industria crezca y nos convirtamos o sea yo siento que ya estamos en el camino pero a que sea una potencia yo siempre digo que a mí me encantaría ver en etiquetas siempre en Made in Latinoamérica porque o sea a mí me llena de orgullo yo soy de las personas que cuando yo me pongo algo de diseñador latinoamericano voy por todas las esquinas gritándolo y si me preguntan entonces voy y les echo todo el cuento pero ¿cómo cada uno desde donde estamos podemos ayudar a crecer esta industria? Yo diría que desde dos puntos de vista hay un aspecto que es común a nuestros países latinoamericanos en algunos países un poco más otros un poco menos y es que el tejido empresarial tiene un componente de informalidad muy alto un componente de productos productos que llegan a nuestros países de manera ilegal productos que llegan de contrabando los mismos procesos productivos le pagamos mal a los empleados ¿sí? no seguimos como las reglas de juego del mundo formal entonces el primer aspecto que puede ayudar mucho es asegurémonos que cada vez que vamos a comprar que le estemos comprando a un empresario que tiene prácticas legales que el producto es hecho en el país de origen que pague impuestos porque acuérdate que hoy en día la sostenibilidad tiene que ver también con la trazabilidad de cuál es el origen de los productos que yo estoy comprando ¿sí? entonces empecemos desde ya a entender esa marca que yo le estoy comprando ese emprendedor que yo le estoy comprando ¿cuáles son sus prácticas? ¿cuál es la trazabilidad del producto? seamos exigentes ¿sí? porque de esta forma estamos generando realmente riqueza y estamos apoyando a un emprendedor que hace un esfuerzo importante de que todos sus productos de la cadena productiva estén bajo las condiciones de legalidad que tiene cada uno de nuestros países y el segundo cuando uno mira y esto lo conecto más con el tema exportador la riqueza cultural que tiene América Latina es impresionante ¿sí? nosotros tenemos nosotros tenemos unos orígenes muy bonitos que muchas veces por la razón que sea para no entrar en ese detalle nos hemos olvidado pero hoy en día los diseñadores y las marcas que han entendido aceptado y reconocido sus orígenes ¿sí? conectando con tendencias globales están logrando llevar el mensaje latinoamericano de nuestros países a los mercados internacionales y eso lo están valorando muchísimo porque si solo trabajamos con las tendencias globales sin tener en cuenta nuestros orígenes culturales estamos poniendo un producto más en el mercado pero si yo tengo en cuenta mis orígenes de Guatemala de México de Argentina de Colombia de Brasil de Perú teniendo en cuenta el contexto global voy a poder entregarle al mercado internacional un producto con origen latinoamericano colombiano peruano ¿sí? pero adaptado con las tendencias globales y ahí sí voy a ser diferenciador y ahí sí voy a poder empezar yo a que la gente y el mundo conozca un poco más de mi país a través de esa prenda que estoy vendiendo entonces ahí yo diría que son esas dos oportunidades que tenemos trazabilidad de lo que yo estoy comprando ¿sí? y nuestros orígenes para poder exportar la esencia de lo que somos nosotros como latinoamericanos Carlos y ya para cerrar ¿qué consejo quieres compartirle hazlo a las personas que nos están escuchando? más que consejos yo diría que hoy en día estamos viviendo momentos extraordinarios hoy en día estamos viviendo momentos que nunca más al menos yo imagino que la generación que nos está oyendo jamás ha vivido ¿sí? y en eso salvo que tengamos unos problemas de salud complicados y en eso pues soy supremamente respetuoso son momentos donde tenemos que ser extraordinarios son momentos en donde tenemos que sacar lo mejor de cada uno de los otros son momentos donde tenemos que ser veloces adaptarnos pero sobre todo arriesgarnos intentar cosas distintas eso que siempre nos ha dado vueltas en la cabeza en el corazón ¿sí? intentémoslo haciendo que si no sale bien el inmenso mundo que aprendimos es maravilloso pero si sale bien las posibilidades de crecimiento de nuestros negocios va a ser muy positivo hay que vencer el miedo hay que preguntar ¿sí? hay que compartir ¿cierto? con las personas que tengamos en el círculo cercano profesional o personal esas ideas que tenemos hoy en día yo insisto estamos viviendo momentos maravillosos de grandes retos pero por eso necesitamos un sistema empresarial que igualmente sea extraordinario y no sea inferior a lo que estamos viviendo Carlos muchísimas gracias yo no sé los que están escuchando pero yo salí de aquí voy a salir de aquí súper inspirada por todo lo que nos compartiste de verdad que qué maravilla escucharte y conversar contigo escuchar lo que viene con Inexmoda con todo lo que se está haciendo y todo lo que podemos hacer y literal muy 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 inspirada muchísimas gracias gracias por compartir tu conocimiento y a todos los que nos escuchan y los invito a seguir a Carlos en su cuenta de Instagram arroba cebotero y obviamente seguir arroba Inexmoda que como bien mencionó Carlos es una plataforma que está ahí para ayudarnos a crecer está ahí para darnos conocimiento información desde temas eso con la feria ahorita que viene textiles con Colombia Moda todo lo que pasa es increíble y constantemente hay información que nos puede servir para todos los que trabajamos en esta industria todos los que queremos ver Latinoamérica crecer en el negocio y de verdad gracias 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 Carlos por el tiempo y por todo tu conocimiento a ti por la invitación un gusto haber compartido algunos puntos de vista con toda tu audiencia recordarles la invitación para que estén muy atentos en el mes de julio a través de www.colombiamoda.com o www.colombiatex.com en nuestras redes sociales y conversamos después de julio a ver cómo nos fue en esta edición especial que vamos a tener en este 2021 muchísimas gracias no gracias a ti y seguro ahí estaremos cubriendo todo chao